Muy, muy, mucha colaboración, agradecidos a todos los que nos donaron los 74 premios que había, a todos los que nos ayudaron a vender, porque nosotras solas por ahí con el trabajo y todo se nos complica un montón, pero mucha gente nos ayuda a vender, agradecidos inmensamente, bueno, vamos a estar próximamente con algún otro evento, pero bueno, agradecidos a todos, a todos, a todos los que nos ayudaron, a todos los que hacen de cada uno que esto salga así. Bueno, principalmente estos eventos los hacemos para pagar nuestras deudas en veterinarias, que en todos los meses están cerca de los 2 millones de pesos, o como el mes pasado que lo superó, no sabemos cómo va a ser este. Y bueno, para poder seguir salvando vidas, algunos gastos también tenemos en balanceado, en alimento, por eso pedimos que si pueden ser, si a veces no son donaciones de dinero, pueden ser de balanceado también, porque estamos constantemente necesitando. Y bueno, gracias de nuevo por colaborar, porque hacen posible que podamos seguir haciendo esto todos los días. Nosotros luchamos cada día, cada día, cada nota nuestra, cada publicación nuestra, hacemos siempre hincapié en eso. Cuando hacemos las entrevistas para nuevas adopciones, la gente por ahí se nos enoja porque hacemos muchas preguntas. Es que son necesarias, son preguntas, no queremos dar una vida a una persona que no la sepa respetar. Entonces, si uno quiere adoptar, va a saber responder las preguntas y no enojarse. Nosotros lo damos así o no lo damos en adopción. Son ciertos requisitos que hay que cumplir y no son tan de otro mundo, simplemente que se lo cuide y se lo respete como otra vida y otra familia. Integrante de la familia. Exactamente, que pasa a ser un integrante más de la familia, queremos que entiendan eso la gente. Por eso, cuando nosotros hacemos preguntas sobre si están muchas horas afuera de la casa, si tienen los recursos para mantenerlos porque son un presupuesto, no es porque realmente nos querramos meter en la vida de la persona como algunas personas reaccionan. La realidad es que es porque son casos que nos pasan todos los días, que nos dicen, le pasó esto a mi perro, pueden ayudarme con los gastos porque no tengo. Me avisan de que llora mucho, entonces lo quiero devolver. O sea, queremos evitar llegar a esas instancias. Gracias. 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 Gracias.